Hoy, 31 de mayo, en medio de un aguacero medianamente fuerte, estamos haciendo esta filmación con relación al tema de los deslizamientos que ocurren aquí en altos del campo. Nosotros queremos reseñar esto porque sabemos que posee una importancia bastante grande relativa a lo que puede ser el futuro de Barranquilla. Esto es lo que se presenta con unas lluvias. Y obviamente el agua es el peligro potencial, es el generador más incidente en lo que puede referirse al tema de los deslizamientos. Podrán entonces observar ustedes las acumulaciones de agua cercanas a las pantallas y obviamente pues estas pantallas nunca podrán ser un detenimiento total con relación a lo que representa la presión que ejerce como tal los deslizamientos de lodo. Abajo pueden observar lo que es el tobogán, el inicio del tobogán y obviamente hacia allá es que se concentrarán todas las arremetidas del flujo de lodo para presentarse en sus deslizamientos como etapa final. En altos del campo, obviamente pues ya se están exigiendo pues lo que es el desplazamiento, la o reubicación de las personas. Entonces queremos dejar esto de constancia en una etapa de lluvia para que por favor sea tenida en cuenta por todas las personas que estamos involucradas en lo que significa de por sí. Altos del campo. Muchas gracias.